¡Tacho! ¿Esto es lo mío? Toda la vida tú... ¡Eje! Ahí está el tipo. Para, déjame decirte, déjame decirte que yo nunca he tenido tanto miedo para un negocio como este. ¿Cómo usted va a tener miedo, compadre? El negocio de los animales. ¿No es un negocio que haya que temerle? No, hombre, no. Mire, le voy a explicar. A ver. ¿Cuántos años usted lleva casado? Yo como 30 años. ¿Alguna vez su esposo ha sentido miedo? Le estoy diciendo que no hay por qué temerle a los... Aparte, compadre, ¿cuándo yo le falla a usted? Piense... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo un negocio a usted le ha salido más que mí? No se hable más. Vamos a vender las cosas. No, no, no. No voy a quedar aquí con usted. No, no, ahí sí hay un problema. Que si usted se queda, yo no me desarrollo igual. No me diga. Porque a mí me gusta la soltura. Yo no sentí... Total, si el dinero va a... Mire, usted, vaya. Vaya a su oficina a ver la bolsa de Japón. La bolsa de París. ¿Qué? La bolsa... ¿La bolsa? Vaya a ver la bolsa. ¿Usted mira la bolsa? La de basura. Mírela, mírela. Usted es una persona de grandes bolsas. Yo lo sé. El tipo siempre está metido en la bolsa. Hoy la voy a hacer. Yo no vengo aquí a... Usted es uno más grande. No. Oye, ¿para qué me hacen esto, compadre? Bueno. ¿Por qué no me dicen las cosas antes? ¿Por qué antes? Si estamos aquí desde las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, el señorcito me interese hace 5 minutos para que sepa. Con respirador en el ombligo. ¿Por qué un ombligo me respira? ¿Ya está bueno? Porque yo... Déjeme preguntar. No, yo le pregunto a usted primero. Esto no era una... Esto no era una florería antes. Esto era una... Esto no lo puedo mirar porque no le puedo explicar. Pero le digo... Esto era una florería antes. Ahora es un pechoc. El señor Bacallado compró un pechoc. ¿Qué quiere usted? Una pregunta. ¿Puedo poner la suiza aquí un momento? Lo primero que se le van a escapar todos los animales. ¿Usted ha visto los huecos que tienen estas aulas? Bueno. Yo solamente quería informarlo. Después se le escapa a uno. Le mando a la regla del bol. Bueno. De todas formas. Le explico. Lo que pasa es que mi novia y yo estamos cumpliendo tres meses de relación y yo quería hacerle un regalo. Ya que no hay flores, pensé que a lo mejor tenía un bulldog inglés. Porque como nosotros somos... No te separen. No te separen. No te separen. ¿Y tú pegas el mostrador, amigo? Sí, es mejor. Porque cuando veo la licra me da un recuerdo. No, 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 no. Bueno, entonces, ¿qué usted me recomienda? Porque como yo soy físico-culturista... ¿No eres qué? Físico-culturista. No, 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 no. Bata, bata, bata. Mira, mira esta. Ya. Mira, no me voy a levantar, por favor. Agarra, 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 agarra. Ya está. Agarra la Suiza, mejor. Agarra la Suiza. Gracias. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, para atrás. Ay, señor, con lo mayor que usted está. Y lo que hay que hacer, ¿eh? Con lo mayor que usted está. Yo no sé, ¿por qué usted no se acomoda aquí en esa... esa licra? Porque yo no la tenía más abajo. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí usted puede... Mire, ya está buena. Mire, usted no le tiene que regalar a ella ninguna... Ella... También es físico... Mire. No tiene este cuerpo, pero casi llega. Si ella hace ejercicio, como usted, lo que tiene que hacer es llamar a... ...Filipón. Y le dice que le venda una máquina de hacer ejercicio. Y eso la va a hacer... ¿Una caminadora? ¿Qué cree? Claro que sí. ¿Usted no ha caminado nunca en una caminadora? No, yo no sé. Yo pensé que era caminador, pero caminaba sola. Lo hubiera muerto realmente. Pero mire, llame a Filipón. ¿De parte de quién? De parte de Pucho. No, no, no. Perdónate, papá, eso es un logro. Dale. Gracias, ¿eh? Gracias, Filipón, de parte de Pucho. Soy de espalda. Mira, para, la, 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 la Suiza. Dale. Filipón. Para allá va el hijo de Silvester Estalón. Chicos, el mismo cuerpo, no te preocupes. Acuérdate de la convicción mía. Dale, papi. Dale. Dale. Tienes, tiene una gana de soltar el cable a ese muchacho. Caballero, haces... Y yo de ayudarlo. Deja que yo le diga que el esquez del lunes sale el truso para que pueda. Óyeme. Dígame, señora. Ay, chico, ponme una docena de girasoles pa' un chumbo. Señora, mire, mire, señora, mire, mire, esto no es una florería. ¿Me entiende? ¿Florería tiene usted en la cabeza esa? ¿Por qué? Cóngale. Póngase los espejuelos que usted tiene por el Medicaid, que ya usted tiene Medicaid. Mire, para que vea que aquí no hay flores. Ay, pues... Aparte, ¿para qué quiere usted flores? A ver. Ven acá, me haces una pregunta. ¿Entonces tú vendes aquí animales? Por supuesto, esto es un pet shop. Ay, espérate un momentico, niño. ¿Qué? Que el otro día me fui a registrar con Natalia. ¿Y? Ay, me dijo que la cosa estaba malísima. Mira, me mandó a darle un carnero a Yemayá. Sí. Ay, una chiva. Ay, ochun. ¿Y a quién más? Ay, y un chivito mamón al ecuá. El primero que come, tú sabes cómo es. Señora, usted lo que está buscando es una botánica. Esto es un pet shop. Pet shop. Aquí no vendemos eso. Ay, pero yo conozco gente que tiene pet shop y... Sí, pero aquí no, aquí no. Aquí no tenemos que ver nada con eso. Aquí esto es para llevar mascotas. Para... ¿Usted lo que pasa es que todo lo quiere ligar? Ay, espérate, espérate que no se entere. Entonces me viene divino. ¿Qué? Porque el otro día lo escuché. Yo pensé que era... A mi novio. ¿A cuál? A niño. ¿Este? Ese es... Ah, yo pensé que era hembra. No. Ay, ¿quién? ¿Usted quién me está hablando? Del niño. Ah, no, es que trompó la puerta. No, pensé que... Del pepillo. Ah, se fue del texto original. Usted está improvisando. Ah, bueno, ya. Vamos a improvisar. ¡No! ¡Efecto! ¡Fuérdeme, señora! A ver, cuando entró el de Happy Bonico que vino con usted. El del fibroma en la puertañuela. ¿Qué pasó? Que lo conocí allí donde tú sabes. ¿Dónde? Allí en la cascada. Ajá. El lugar suyo donde usted lo llamaba. El lugar donde yo triunfo. Sí. Entonces, lo escuché hablando por teléfono bajito. Ok. Y le estaba diciendo a alguien que él quería perico. Entonces, ¿aquí era un periquito? Ay, amigo, ¿tienes alguno que me venda? ¡Le gustan los animales! Ay. ¿Qué le pasa? Pero ¿por qué? No, realmente aquí no tenemos pajaritos, señora. Ay. Pues le voy a recomendar a Felipe Bonico que tiene... Ese que usted dijo no... No tiene. No, ese yo ni mencionarlo. Pero... Sí. Tiene delfines. ¿Verdad? Usted le mete ese guajiro un delfín en la bañadera y se va a joder como loco. ¿Tú crees? Aparte, si le sale bueno, lo puede llevar a María Espina para que hable y todo eso es lo más real del mundo. Ay, qué bueno. Gracias. Ay, ¿aparte de quién? De pucho. Oye, Filipón, para allá va la señora mayor. Sí. Mete de mano y acuérdate de mi comisión, muchachos. Es lo que tengo. Ah, no, no. Pero si lo que vamos a meter, es lo que vamos a meter. Yo te voy a enseñar a ti. Yo tengo una robadora de serpientes y una cazadora de tigres. Eso es lo que te voy a enseñar a ti. Quiero preguntar, ¿y esto qué cosa es? ¿El hombre de la tierra? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Pito? No. Ya le gustan gordos y grandotes. ¿Tienes? Me imagino, pero no, no, no. No, no, no. ¿Tienes? ¿Tienes chiquitito? Ah, qué pitoncito. Que tengo en el pitón de bicicleta. Ay, tiene un pitoncito que es un poco chiquitito, chiquitito. ¿De Bismania o de Sumana? No, es de aquí, es de aquí, es de Sumana, mi Bismania, un pitón de aquí. ¿Quieres que te explique qué es lo que pasó? ¿Qué? Lo que pasa es que yo todo día había una película donde había un pitón que cogía y enroscaba todo así de todo uno, así de todo uno, así de todo uno, y bailaba así completo. Y yo quiero que mi macho me haga lo mismo, para coger así y brincar arriba de la... Y yo la cojo, y yo la cojo y le doy un beso así erótico, por arriba y por abajo. ¡Mami! ¡Mami, mira lo que me encontré! Oye, oye. Pero tú vas a tratar así de los animales, chicos. Mira. ¡Esta es una cobra! ¡Esta es una cobra que... Pero quiero que le diga la verdad. Mire, le voy a decir la verdad a los dos. Ustedes lo que necesitan, lo que ustedes deberían buscar realmente, ¿sabe lo que es? ¡Habla! A Felipón. ¿Eh? Sí. Felipón tiene algo que yo no me acuerdo, pero ustedes... ¡Una manguera! Sí, una manguera que tiene... ¡Ah, sí! Él tiene un negocio de jardines. Y entonces le puede vender, como él se quiere roscar, le puede vender una manguera verde... ¡No! ...en la punta que no... ¡No, mami! ¡Un sprinkler! ¡Un sprinkler! ¡Exacto! Aquí está la tarjeta de Felipón. Ahí está. Eso. Ay, amigos. Chuchuba, que se moja ahí. Bueno, bien viaje. Bien viaje. ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! Felipón, falla el gorro que está operado el corazón. Dale un manguerazo, ¿qué es lo que necesita? Y acuérdate de mi comisión. ¿Comisión de qué? Una comisión que mandé a buscar para que evalúe la situación que existe en Miami, que nadie quiere comprar animales. Claro, ¿cómo que no? Tú no has enviado ni un animal de... Ni una calandraca he podido vender. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo que qué cosa es esto, chico? ¿Tú no me dijiste que este negocio era bueno? La gente está insensible a los animales. ¿Pero cómo puede ser, chico? ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Este negocio no sirve. ¿Cómo que este negocio no sirve? Si me dijiste que era bueno, chico. Esos son los animales del almacén, ¿no? Te deben ser, te deben ser. Yo estaba pensando. Como está en Miami, la gente está estresada. La gente siempre tiene dolores. ¿Por qué tú no pones una farmacia? Bacallado, farmacis, asiste. Droguería. No, droguería no, porque eso es muy para México. Farmacia, bacallado. ¿Tú te imaginas que la gente llega ahí con dolor de cabeza y tú le digas? Su receta. La gente llega ahí con dolor de muela. Su receta. Pero yo no soy médico. Ay, pero yo le resuelvo eso. Yo tengo un amigo mío que se llama Felipón. Un curso por correspondencia y usted se hace médico. Más rápido de lo que se hizo el médico de la salsa. Oiga. Sí, pero yo no voy para Cuba. No, yo sé. Usted se queda aquí conmigo. Sí, sí. ¡Más rápido de lo que se hizo el médico. Gracias por ver el video.